El edificio A del Hospital Civil de Oriente está completamente terminado y equipado al 70%, mientras que el edificio B, que es casi tres veces más grande, estará listo en cuanto la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública termine de colar la última losa y dé inicio a las renivelaciones de la primera planta de urgencias y fachadas. Con esta obra se honra la memoria de Fray Antonio Alcalde, el padre de los hospitales civiles de Guadalajara. Con este nosocomio se dará cobertura en salud a personas de Tonalá, El Salto y Zapotlanejo. El gobernador del estado publicó que justo a la entrada está el terreno para el cuarto de máquinas de gases medicinales, el de separación de residuos, así como una plazoleta funcional pensada para la estancia de familiares. La inversión en el proyecto supera los 1.200 millones de pesos. A mediados de este año estaría funcionando. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.